Con menos afluencia que la semana pasada, pero las protestas ciudadanas continúan en España. Y aunque ya se dan algunas muestras de cansancio, cientos de jóvenes permanecen acampados en las principales ciudades del país para mostrar su indignación con el sistema político y económico. Las elecciones municipales y regionales del domingo supusieron un cambio en España, pero no el que pedían los manifestantes. El conservador Partido Popular arrasó frente al Partido Socialista y algunos han interpretado estos resultados como una derrota para este movimiento. El resultado de las elecciones me ha dejado... no lo entiendo, no lo entiendo, o sea, no consigo entenderlo. Que tantísima gente aquí, esta gente se supone que no ha votado a unos ni a otros y tampoco se refleja. Pero para los manifestantes no hay que hablar de derrota, ya que dicen que sus reivindicaciones van más allá de las elecciones. Parece, digamos, el resultado electoral negativo, digamos, para el movimiento social, el movimiento progresista en todo el país. Pero bien es cierto que la juventud hoy en día piensa que hay un grado importante de autonomía de sus reivindicaciones y su movimiento con respecto al mundo electoral. Ahora la pregunta que se hace en muchos españoles es, ¿hasta dónde llegará este movimiento que consiguió eclipsar la campaña electoral? Gracias.